Muy bien. Hoy más tranqui, sin niños de por medio. Hoy sin improvisar. No, bueno, bienvenidos, bienvenidas a todas a este paréntesis. Hoy tenemos una práctica relacionada con el equilibrio. Y bueno, antes que nada quiero agradecer a la ropa de cambréindumentaria.com. Hoy vengo más sueltita, más relajada. Hermosa. Todo ese conjunto. Con un color súper, súper alegre. De la abundancia el color verde. Me encanta. Para que lo tengan en cuenta. Bueno, hoy vamos a hacer, como les contaba, una práctica relacionada al equilibrio. Y lo que primero les quiero contar es que quizá hayan algunas posturas que les resulten un poquito desafiantes. Lo importante es entender que todo es un proceso, que no hay que hacerlo ya mismo. Y que si no sale el equilibrio en primera instancia, se puede practicar una vez, dos, tres. Las veces que sean necesarias para que salgan. Sin frustrarse. Eso es clave. Porque por ahí yo voy a proponer algunas posturas un poquito más sencillas y otras un poquito más complejas. Por si hay alguien del otro lado que tiene un poquito más de prácticas encima. Dicho esto, vamos a comenzar. Vamos a empezar con una entradita en calor. Unos surya namaskar, unos saluditos al sol, como hacemos siempre. Vamos a hacer solamente dos. Y nos metemos directamente en el equilibrio. Empezás entonces piecitos juntos. Vas a respirar, inhalás y exhalás por nariz. Subís tus brazos. Exhalás. Bajás hacia la pinza, uttanasana. Relajá bien tu cabeza. Inhalás, estirás. Das un gran paso hacia atrás manteniendo el aire. Exhalás a chaturanga. Recordá que en chaturanga podés apoyar rodillas si necesitas. Cobra, hombros bien abajo. Exhalás a montaña. Avanzás a pinza. Estirás espalda. Subís una vez más, vértebra por vértebra. Y repetís para terminar de entrar en calor. Inhalás. Exhalás. Un poquito más rápido. Inhalás. Manténs el aire. Exhalás. Inhalás. Exhalás a montaña. Avanzás a pinza. Recordá que en pinza dejas caer bien la cabeza. Estirás. Y subís vértebra por vértebra. Dicho esto, vas a buscar ahora la postura de la rana. Acordate que en rana mantenés las plantas de los pies apoyados. Los arcos de los pies bien arriba para proteger las rodillas. Y lleva tus palmas hacia el centro de tu pecho. Una vez que estás en este lugar, te voy a proponer la postura del cuervo. Es una postura difícil, pero lo vas a intentar. Primero, apoyá tus manos en piso. Siempre las palmas de las manos tienen que estar bien apoyadas. Nunca sobre los deditos, porque esto puede generar alguna lesión en tus manos. Apoyando bien las palmas, vas a flexionar los codos. Y la zona de tus piernas va a intentar subirse arriba de la zona alta de los brazos. Apoya manos, traslada el peso hacia adelante. Y si te animás, despegas un piecito. Si te animás, despegas el otro. Y si te animás, ¿por qué no? Intentás despegar ambos piecitos, manteniendo tu equilibrio. Siempre en las posturas de equilibrio tiene que estar la respiración constante y fluida. Y volvés a rana. Descansás. Dos respiraciones acá. Siempre por nariz. Y lo intentás una vez más. Apoyás manos. Podés probar levantando un solo pie. Y si te animás los dos, vas junto conmigo. Trasladas el peso, rodillas sobre codos. Bien flexionadas los coditos. Y subís. Un pie y el otro. Si podés los dos. Tratás de mantener tu equilibrio. Y volvés a rana. Eso es. Vamos a trabajar ahora los piecitos. Juntá bien, como si hicieras unas cuplillas. Y los talones los vas a tratar de levantar lo más que puedas. Si suenan los deditos de los pies, es normal. Aprovechá que se relaje. Y puede que los talones no suban tanto en esta oportunidad. No importa, no te exijas de más. Donde llegue tu cuerpo. Si podés, bien arriba. Inténtalo. Y tratá de subir palmas a la altura del pecho. Ahí trabajás tu equilibrio. Todas las posturas de equilibrio tienen que ver con la concentración. Con tratar de estar en este momento, en este espacio. Si estás en equilibrio y si aparece algún pensamiento en general, el equilibrio se pierde. Entonces trata de llevar toda tu atención a la respiración. Y aflojas. Lo vamos a intentar una vez más. Todas las posturas las vamos a intentar hacer dos veces para poder trabajarlas bien en profundidad. Volvés a subir los talones bien altos. Subís tus palmas. Tratá de enderezar la columna. Que quede bien erguida. Ajustando la pancita. Respirás. Te puede servir llevar la mirada hacia el piso. Aflojas. Y pasás a la postura de la montaña. Ya sabés que tenés que llevar el peso de tu cuerpo hacia atrás. Podés flexionar rodillas si necesitas. E intentás subir tu pierna derecha. Fijate que la pierna puede subir un poquito menos. Y como máximo tiene que llegar a los 90 grados. Los dedos del pie hacia el piso. Que no se abran. Y estando acá, vas a intentar subir tu brazo izquierdo. Brazo contrario. Equilíneo. Vas a ver que toda la musculatura está en tensión. Tratando de encontrar este punto máximo. Y si te animás, llevas el brazo izquierdo a la espalda. Siempre respirando. Aflojas. Bajas pierna derecha. Y llegás con rodillas a piso. Vamos con pierna izquierda para terminar con esta postura. Montaña. Así no te quedan... Trabajás bien la simetría. Pierna izquierda. 90 grados. Brazo derecho arriba. Y cuando te sientas seguro, segura, llevas brazo derecho a la espalda. Trata de mantener ahí tu respiración constante y fluida. La concentración. Aflojas brazo derecho. Bajas pierna izquierda. Rodillas a piso en gato. Y pasás a conejo para terminar de relajar tu cuerpo. Te propongo que esta secuencia que hiciste recién, la intentes repetir un par de veces para que el equilibrio lo puedas ir logrando con el paso del tiempo. Podés encontrar esta rutina más tarde ahí en las redes de los chicos. Ni cualquier duda, ya sabés, me podés preguntar. Espero que te haya servido. Como te dije, es un proceso. Es una búsqueda paulatina. No te exijas de más. Y recordá que el cuerpo tiene su tiempo y hay que respetarlo para no lastimar. Así que nada más. Gracias, Dani. Gracias, Dani. Qué genial. Me gusta hacer página.